Este fin de semana llega a la gran pantalla, horror, suspenso y dibujos animados. María Salas con los estrenos en 3, 2, 1, acción. Amigos, ¿qué hacer este fin de semana? Junto a su familia hay buenos estrenos en cartelera, incluyendo The Prodigy. Un niño prodigio llamado Miles. Liam Neeson tiene sed de venganza. Y otra aventura lego en la gran pantalla. Para los amantes de los thrillers de horror, se estrena The Prodigy. Taylor Schilling interpreta a una madre que sospecha que su hijo está poseído por una fuerza maligna, sobrenatural. El pequeño Jackson Robert Scott interpreta al precoz Miles. ¿Cuál fue el día más terrorífico en el set? Los días en el set que Jackson se metió en la piel de su personaje. Es un joven actor talentoso, totalmente creíble. Aterradora, diabólica, tres palomitas de maíz. También llega al cine la versión americana de una cinta de acción noruega, called Pursuit. El atractivo irlandés Liam Neeson muestra nuevamente sus destrezas particulares como un quitanieves en las montañas rocosas, que busca vengar la muerte de su hijo asesinado por un traficante de drogas local. A los 66 años, el actor asegura que esta será su última película del género. Las escenas más difíciles de filmar fueron las de exteriores cuando estábamos a merced del clima. Las montañas de Alberta en Canadá son famosas por el frío y porque el tiempo cambia en minutos. Violenta, entretenida, efectiva y llena de sarcasmo nórdico. Tres popcorns. Los más chirriquitines de la casa podrán disfrutar de la segunda entrega de The Lego Movie. ¿La trama? Nuestros héroes de Bricksburgo viven una aventura intergaláctica cuando su mundo es invadido por seres del espacio exterior. Tres palomitas de maíz. Yo soy María Salas, para América Noticias. ¡Eso es más peor!